Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Se puede parar un cáncer. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. No falta una familia o alguien en la familia que haya sido afectado por un cáncer, si no es un tío, es un abuelo, es un primo, es un hermano, es una madre, es un padre. El cáncer hay mucha tecnología, que se yo, medicamento, cirugía, quimioterapia, pero la realidad es que cada vez tenemos más cáncer. Podríamos estar ganando otras batallas pero no la del cáncer. El ambiente cada vez es más tóxico, cada vez hay más personas con cáncer y hay una relación entre el cáncer y el estrés que es de lo que les quiero hablar, pero principalmente les quiero decir que cosas se pueden hacer para uno ayudar a parar un cáncer. Quiero compartir con ustedes esta información porque es algo que he estado viendo en mi última investigación que está muy relacionada a digamos los misterios del metabolismo y entre ellos está el tema de cómo es que el sistema nervioso del cuerpo controla todo en el cuerpo. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Si uno tiene un cáncer o está empezando un tumor canceroso o hay sospecha de cáncer, pues uno pudiera decir, bueno pues yo me separo, dejo que el médico diga y está bien que el médico diga porque el médico pues sabrá lo que está haciendo ¿no?, el oncólogo, el especialista en cáncer y demás, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de yo saber lo que yo tengo que saber para yo ayudar por mi lado también, no dejárselo todo al médico porque eso no significa que se pueda manejar. Le explico, hay una diferencia entre manejar el síntoma y manejar la causa. Por ejemplo, si hay un tumor, pues es un síntoma, uno pudiera arrancar el tumor con cirugía, si hay un tumor, eso es un síntoma, uno pudiera tratar de envenenar eso con quimioterapia, con el problema de que también se envenenan las células que están saludables ¿no?, o si hay un tumor, pues uno dirá, ah pues lo voy a quemar, lo voy a quemar con radiación. Desgraciadamente es imposible quemar con radiación si también no se quema lo que está alrededor. Así que está bien, eso es lo que acostumbra la medicina tradicional, pero un ser querido, pues uno quiere ayudarlo en la medida en que puede, a por lo menos mejorar las posibilidades de sobrevivencia ¿no? Yo a mí siempre se me hace más interesante en vez de trabajar con el síntoma, digamos con el tumor, trabajar con la causa. Si yo encuentro la causa y puedo trabajar con la causa, que es lo que está produciendo el tumor, pues entonces esto me ha dado mejor resultado, trabajar con la causa que trabajar con el síntoma. Entonces quiero explicarles ¿Qué yo haría si yo tuviera que tratar de parar un cáncer en un ser querido? Y déjenme decirles que ya me pasó y por suerte ya lo logré y por eso lo quiero compartir con ustedes, ok, fíjense aquí, fíjense. El cuerpo, pues es un, en mi opinión es un organismo maravilloso ¿no?, no tiene defectos. Mientras más yo trabajo con estos cuerpos, más me di cuenta de que no tiene defectos, o sea es un diseño divino pero espectacular. El cuerpo está siendo dirigido, todo lo que pasa en el cuerpo, pues el cuerpo tiene unos órganos ¿verdad?, tiene un órgano muy vital a la hora del cáncer, pues uno de los órganos más vitales es el hígado. ¿Por qué el hígado?, bueno porque el hígado es el que desintoxica, usted no puede desintoxicar si hay tóxicos en el cuerpo, si hay mercurio, si hay plomo, si hay cualquier cosa tóxica, este es el que desintoxica, pero no solamente el hígado desintoxica, el hígado también es el que mantiene los niveles de glucosa, los niveles de azúcar, azúcar en la sangre, así que el hígado es vital ¿no? Hay otros órganos ¿verdad?, como decir el páncreas que está por acá ¿no?, que es el que produce la insulina. Si no produce insulina, pues el cuerpo no puede alimentar las células. Usted ve como una persona con cáncer, una de las cosas que pasa es que el cuerpo se va destruyendo, se llama cachesia, es catabolismo, básicamente es catabolismo ¿no?, catabolismo quiere decir que el cuerpo se empieza a destruir y usted ve que la persona cada vez se muere más delgado, más delgado, más delgado hasta que muere ¿no?, y eso pasa principalmente porque deja el cuerpo de producir insulina y al dejar de producir insulina, como sin insulina las células no pueden recibir ningún alimento, ¿verdad?, pues básicamente la persona se muere no de cáncer sino de hambre ¿no? Entonces hay unos órganos que son más vitales que otros y dentro del intestino ¿verdad?, el intestino ¿verdad?, que es como un tubo así, en el intestino es que reside, se calcula que más del 80% el sistema inmune, sistema inmune del cuerpo, sistema de defensa, lo que mata los virus, las bacterias, lo que mata el cáncer, vive dentro del intestino ¿ok?, así que hay como unas partes que son más importantes que otras a la hora de que haya un cáncer. Uno es el hígado porque es el que desintoxica, el páncreas porque es el que crea la insulina, que permite alimentar el cuerpo mientras combate el cáncer ¿verdad?, y el sistema inmune que es el que puede ayudar a parar el cáncer ¿no? Ahora, cuando hay cáncer, pues lo primero que hay que saber es que el cuerpo humano, lo que dirige el metabolismo del cuerpo humano que es la creación de energía, pues se llama sistema nervioso autónomo, autónomo ¿ok? El sistema nervioso central autónomo es el sistema que está aquí atrás en el cerebro, en el cerebelum y por aquí vas a una cablería que se llama el sistema nervioso que llega con una cablería eléctrica, que son los nervios, que llegan a controlar el hígado, que llegan a controlar el páncreas, que llegan a controlar el movimiento y todo lo que pasa en el intestino. O sea que todo lo que pasa en su cuerpo, todo está dirigido por el sistema nervioso autónomo. Por eso es que si usted pasa un mal rato, se le puede dañar la digestión, porque como la digestión también está unida al sistema nervioso, usted pasa un súper mal rato, le dan una mala noticia, le daña la digestión. Así que si uno logra controlar el sistema nervioso del cuerpo, pues uno está controlando el metabolismo y si controla el metabolismo controla todo. Así que a la hora de que hay un cáncer, ok, hay cáncer, aquí hay cáncer, ok. Entonces ¿Qué hacemos para parar ese cáncer? Pues un dato que ya sé es, que se ha podido comprobar es que el sistema nervioso controla todo en el cuerpo, pero el otro dato es que, y le voy a dar esta referencia para aquellos de ustedes que hablan inglés o que leen inglés, la pueden buscar y la van a ver, hay un estudio, he visto muchos estudios que dicen lo mismo, pero este es como el más claro de todos. Hay un estudio que se llama, en inglés dice, estudio clínico, estudio científico, se llama sympathetic nervous system, o sea sistema nervioso simpático, que es lo que nosotros llamamos sistema nervioso excitado. Sistema nervioso excitado, sistema nervioso simpático regula la metástasis. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es el proceso donde un cáncer que está localizado en un sitio, se empieza a regar. La palabra meta de metástasis quiere decir movimiento y cuando algo está en movimiento, pues se está regando. Así que básicamente un cáncer de metástasis es un cáncer que se riega, empieza localizado en un sitio, se riega hasta que mata a la persona, porque entonces ataca a todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Así que básicamente un cáncer primero empieza localizado y después se riega. Cuando se riega, eso se llama metástasis. O sea que cualquier cosa que usted haga para parar la metástasis, que se riegue, pues le da la oportunidad de que el sistema inmune lo pare. Si no para la metástasis va a ser un poquito tarde, ¿no? Entonces básicamente si uno quisiera controlar el sistema nervioso de forma de que no haya metástasis, pues uno tiene que controlar el sistema simpático. ¿Cuál es el simpático? Simpático es el que nosotros llamamos sistema nervioso excitado. Hace muchos años cuando empecé a trabajar con el tema del sistema nervioso nervioso, yo decidí rebautizar el nombre. En vez de llamarle sistema simpático, que no tiene nada de simpático porque no es muy amable, le llamé sistema nervioso excitado y al otro, que es el parasimpático, le llamé sistema nervioso pasivo y así está en el libro El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, en todo eso, ¿no?, porque me gusta que la gente me pueda entender, ¿no?, evito las palabras médicas, todo lo que pueda. Ahora, usted tiene que tratar, si quiere controlar un cáncer, tiene que tratar de tranquilizar el sistema simpático, el sistema nervioso excitado. ¿Cómo lo hace?, vamos al grano, ¿ok?, ¿cómo lo hace? Ok, primero, lo primero que tiene que hacer es que tiene que pensar en que tiene que tener una dieta de excitado. La dieta de excitado es una dieta baja en carne roja, baja en grasa, baja en sal y es una dieta baja en calcio, o sea que no le va a meter montones de queso ni cosas de esas, es una dieta baja en calcio, ¿ok?, porque el calcio excita, el calcio excita, el magnesio tranquiliza, ¿ok?, así que tiene que tener una dieta de excitado. Próxima, tiene que hacer jugos de vegetales, jugos de vegetales frescos, como lo hemos hablado en algunos episodios. Los jugos de vegetales tienen un efecto calmante y activan el sistema parasimpático que es el pasivo. Usted necesita, si quiere parar el cáncer, tiene que activar el sistema nervioso pasivo, no puede dejar que el sistema nervioso excitado siga a cargo del sistema, porque cuando el sistema nervioso excitado pasa, se tranca la desintoxicación, no produce insulina y el sistema inmune se paraliza y entonces la persona no tiene como defenderse así. ¿Qué más hace?, pues va usted a cubrir todas las deficiencias. ¿Qué deficiencias son las más comunes?, vitamina D que es la del sol, la vitamina C tiene que cubrirla, tiene que cubrir la vitamina B12 que controla el metabolismo, tiene que cubrir de yodo, estas son cruciales, tiene que cubrir las deficiencias de eso. Ahora, lo otro que debe hacer es que tiene que quitar todo lo que usted pueda quitar de estrés, lo tiene que quitar. ¿Cómo quita el estrés?, buscar la forma de que esa persona, si tiene una relación desagradable, que vaya eliminando eso, ¿me sigue?, o sea que vaya quitando todo lo que sea de estrés. Tiene que quitar los alimentos agresores, los alimentos agresores son alimentos, si usted no sabe lo que son los alimentos agresores, vaya a Metabolismo TV, ahí en Youtube, ponga alimentos agresores, va a ver que tengo varios episodios explicándole que usted con un glucómetro averigua que alimentos le están agrediendo. Si no quita los agresores, sigue agrediendo el cuerpo, sigue disparando el sistema nervioso excitado y no va a ver quien para el cáncer. Así que a la hora de usted parar un cáncer, lo que tiene que hacer es tranquilizar ese cuerpo, es activar el sistema nervioso pasivo. Lo hace aplicando la dieta correcta, jugos de vegetales, tiene que usar magnesio y potasio, se me iba a quedar eso, magnesio y potasio a tolerancia, esos dos tranquilizan el cuerpo, le busca la deficiencia que tenga el cuerpo, le elimina todo el estrés que pueda, le elimina los alimentos agresores y usted tiene la oportunidad del cáncer, de pararlo. Yo lo sé porque ya lo hemos podido lograr en varios casos de personas que están dentro del sistema NaturalSlim, que le salieron con cáncer y le dicen hay que tranquilizar el sistema. Lo tranquilizamos y de momento el tumor empieza a reducirse y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.